A continuación, cirugía para el alma, junto a la doctora Alejandra Díaz. Hola a todos, bienvenidos a este espacio que hemos llamado cirugía para el alma, porque no solo es cirugía para el envenecimiento. Y me voy a presentar, soy la doctora Alejandra Díaz. Soy médico hace más de 20 años y hace más de 10 soy cirujano plástico. Actualmente soy la jefa de un servicio de cirugía plástica en una clínica. Y también trabajé harto tiempo en el sistema público. En este espacio vamos a tocar varios temas de cirugía plástica. Los voy a tratar de ayudar a entender un poquito cómo funciona esto. Vamos a ir derribando mitos también. Los voy a tratar de orientar en este camino de la cirugía. Primero vamos a empezar por algo más básico, que es ¿Quién es cirujano plástico en Chile? A ver, nosotros salimos con un título que es de médico general, como se conoce, pero estudiamos 7 años para esto. Después de eso estudiamos una especialidad y puede ser una subespecialidad, ¿ok? Pero el título con que salimos de médico general es médico cirujano. ¿Quién es cirujano plástico aquí? Como lo podemos saber es que probablemente has tenido estos 7 años de médico, después 3 años, perdón, de la especialización de cirugía y habitualmente unos 2 años más de especialidad en cirugía plástica. ¿Ya? ¿Cómo podemos nosotros saber quiénes tienen formación o quiénes han dado los exámenes pertenientes para esto? Podemos buscarlo en la página de la superintendencia de salud. Si ustedes se meten en la página de la superintendencia, van a ver que un poquito más abajo pueden buscar por el nombre de prestadores individuales. ¿Ya? En el banner que dice prestadores individuales pueden ponerlo en el RUT o el nombre de la persona que están buscando. Más abajito entonces les van a salir los títulos que tiene esta persona. Debería salir en este caso médico cirujano como primera cosa, después título de cirujano general y luego certificación o título de cirujano plástico, el cual puede estar otorgado por alguna universidad o también por la Corporación Nacional de Especialidades Médicas de Chile que se llama CONACEM. Ahora también pueden ser extranjeros, sí, que estén bien acreditados en nuestro país y también los podemos buscar en esta página. Ellos también podrían haber dado exámenes para acreditarse en nuestro país. Por eso, eso es lo más oficial que podemos tener. Quiero hablarles un poquito de las redes sociales también en cirugía plástica que vemos todos, tenemos redes sociales y tenemos una infinidad de sitios en donde pueden aparecer muy lindos, con muchas fotos que realmente no sabemos tampoco si son reales. Ahí hay que tener cuidado y, como les digo, asegurarse de quién es el médico que opera, que si tiene por este medio todas las acreditaciones y vamos a poder estar más seguros. Además del centro donde nos vayamos a hacer algo que tenga por lo menos todas las medidas de seguridad por si acaso nos pasaron. Quiero explicarles un poquito en este capítulo como introducción los tipos de cirugía que tenemos. Los cirujanos plásticos salimos haciendo, estamos capacitados para hacer cirugía estética tanto como cirugía reparadora. ¿Cuál es la cirugía reparadora? La cirugía reparadora es todo lo que tiene que ver con pérdidas habitualmente de tejido. Nosotros vemos quemados, vemos cirugía de trauma, reconstrucciones en cáncer mamario y algunos se dedican a las dos cosas y otros solamente a cirugía estética. ¿Ok? Hay distintos tipos de complejidades de cirugías. Hay cirugías pequeñas en las que podemos tener anestesia local, como por ejemplo sacar una lesión pequeña o también podemos tener algo con anestesia general de vaciación, cirugías como párpados, hay cirugías que son menos complejas, pero también hay hartas que son bien largas y bien complejas en plástica que habitualmente requieren anestesia general y habitualmente requieren hospitalización de algún día o algunos días. Se pueden hacer otras ambulatorias también. Y también, por esto, distintos tipos de riesgo. ¿Ok? Siempre, 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 yo siempre les voy a decir eso, siempre hay un riesgo asociado. Como les digo normalmente a los pacientes, hasta sacarse una uña del dedo puede tener una complicación. Se puede infectar, puede sangrar un poquito, pero depende de la magnitud. Eso siempre tenemos que tenerlo claro. En este universo de las cirugías remaradoras o estéticas, también me preguntan mucho y lo vamos a aclarar, ¿qué cirugías de este ámbito son cubiertas o no por los sistemas de salud? La cirugía reparadora, que es para reparar una función o es para algún daño, habitualmente los sistemas de salud la consideran reparadora y pueden estar cubiertas por ISAP, FUNASA y además los seguros asociados. Ahora, la gran mayoría de las cirugías estéticas no son cubiertas por ningún sistema de salud, ni por los seguros entonces tampoco. Hay algunas que están dentro de un límite, por ejemplo, la abdominoplastía es cubierta por algunos sistemas de salud cuando es después de una cirugía bariátrica, que son las cirugías de baja de peso, que el paciente queda con un delantal abdominal que no le permite una vía condiriana normal. Ahí sí podría haber una cobertura según su plan, que habitualmente va desde el 25%, que es el mínimo legal, hasta lo que él pueda tener. Es importante también en esta cirugía estar seguro, seguro de lo que queremos hacer y tener confianza con el cirujano plástico que nos va a ver con tal de preguntarle todas nuestras cosas. A veces uno va rápido a la consulta, está muy ansioso y a mis pacientes la mitad se les olvida preguntar cosas que tenían o anotarlas. Ahora, confiar en la persona que te va a operar, del lugar, del centro y si no, tampoco está mal pedir una segunda opinión a veces, si eso los deja tranquilos. Pedir opiniones y tener confianza, eso es lo mejor. Los invito a seguir este espacio y si quieren poder contactarme con las redes que están saliendo ahí abajo y poder ayudarlos si tienen alguna duda. Nos vemos en el próximo. Doctor en Casa presentó Cirugía para el alma ¡Suscríbete al canal!